hola buen día bienvenidos a otro vídeo de histología animal en esta ocasión te voy a mostrar cómo se prepara el colorante violeta de crecilo para utilizarlo como parte de la tinción de substancia de anisil presento la ficha donde tenemos la descripción de componentes de la solución de tinción violeta de crecilo 0.1 por ciento vamos a preparar 300 mililitros necesitamos agua destilada el violeta de crecilo viene su código gas no tiene código CI del color index también vamos a necesitar un poco de ácido acético al 10% bien ahora que estamos listos tenemos un matraz de vidrio de un litro le vamos a agregar directamente el agua destilada que ya estaba medida con una probeta vamos a tomar el violeta de crecilo violeta de crecilo acetato estos son 10 gramos vamos a tomar únicamente 0.3 gramos que ya están medidos 0.3 gramos directamente al agua destilada y ya sólo es cuestión de agitar agitar continua y frecuentemente hasta que se disuelva el violeta de crecilo en polvo en el agua destilada desde luego este trabajo va a ser más rápido y más eficiente si tienes a la mano una charola con agitación con agitación magnética si no pues le vas a tener que dedicar varios minutos al matraz ahora vamos a continuar con el ácido acético glacial no lo usamos puro sino esta solución ya está preparada al 10% se toman 2.1 mililitros la solución al 10% que voy a utilizar en otra atención aquí con una pipeta graduada tenemos 2.1 mililitros y ya solamente es cuestión de seguir agitando y de terminar de diluir y disolver el tono del colorante como puedes notar es de un violeta muy bonito muy brillante cuando esté listo y esté completamente diluido el polvo del violeta de crecilo se va a depositar para ser reservado en un frasco de vidrio ámbar de boca ancha color ámbar para evitar que la luz pueda afectar la calidad del colorante y de boca ancha pues para facilitar su manejo la solución de violeta y crecilo puede reservarse por varios meses sin necesidad de preparar nueva ya solamente falta ponerle la etiqueta que sería con la misma ficha que te vuelvo a mostrar en este momento un ejemplo de atención te presentó un corte de retina de pulpo del pulpo para octopus de getty se ven por abajo los cuerpos celulares de las células fotorreceptoras y la capa pigmentada donde se encuentran también los núcleos de las células de sostén también como testigo de tejido nervioso aquí vemos las dos capas granulares de la corteza del óvulo óptico separadas por una capa plexiforme y aquí debajo en la médula del óvulo óptico se observan islas neuronales donde hay una gran cantidad de núcleos de neuronas granulares también y algunos cuerpos celulares de otros tipos de neuronas separados por un neuropilo que no toma atención desde luego que si estuviéramos probando con neuronas multipolares de otros vertebrados estaríamos esperando encontrar la demostración y la presencia de los cuerpos de Nisil adentro de los somas de las neuronas y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o haciéndote miembro uniéndote a este mismo canal continúan repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego